Estos son los 12 más grandes cracks que nunca han jugado una sola Euro o Copa América. El 2, así salió campeón. 12, Ricardo y Sexando Santos, Kaka. En su mejor momento, el genio brasileño pudo haber jugado la Copa América 2007, pero él mismo dijo que no porque decía que necesitaba descansar su temporada con el Milan. Tristemente, en los años siguientes no pudo ser ni considerado, ya que las lesiones hacían imposible que llegara. Número 11, Erling Braut Haaland. Uno de los 9 más letales del planeta que ya lo ha ganado todo a nivel de clubes, pero con su selección no ha podido clasificarse a la máxima fiesta de selecciones europeas en las dos chances que ha tenido ni en 2021 ni en 2024. Número 10, Magisco. Un jugador que con unos altibajos muy marcados en su carrera y que por lo mismo nunca había podido ser convocado a la Euro con España. Esta Euro 2024 parecía que se le iba a dar jugando a un nivel bestial con el Betis, pero una horrible lesión le terminó arrebatando el sueño en el último momento. Número 9, Eusebio. Uno de los jugadores más míticos de todos los tiempos, pero que nunca pudo clasificarse a ninguna Euro con Portugal. De hecho, la primera vez que clasificaron a una Euro en toda su historia fue en 1984, 13 años después de que Eusebio se había retirado. Número 8, Alfredo y Estefano. Hablando de jugadores legendarios, la leyenda del Real Madrid es uno de los pocos jugadores que pudo haber disputado las dos competiciones, habiendo ganado la Copa América en el 47 con Argentina y luego cambiándose a la sección de España. Pero para su mala suerte en el 60, La Roja se bajó del Euro como protesta a que tendrían que jugar contra la Unión Soviética. Y en el 64, que la selección quedó campeona, no fue parte del equipo. Número 7, Marc André Ter Stegen. En teoría, Ter Stegen ha jugado tres Eurocopas, pero lo de jugar es un decir. Porque ni en la del 2016, ni la de 2020, ni en la de 2024 ha tenido un solo minuto. En dos de esos torneos se ha tenido que conformar con ser el segundo de Manuel Neuer. Número 6, Rio Ferdinand. Uno de los mejores de buenas ingleses de todos los tiempos, no cabido alguna, pero que por cosas del destino nunca pudo jugar las tres oportunidades que tuvo de ir a la Euro. La primera en el 96 aún era muy joven. En el 2004 se ganó una sanción de ocho meses por faltar un test de dopaje. Y en el 2008 estaba en su prime, habiendo ganado la Champions con el United, pero Inglaterra no se clasificó sorprendentemente. Número 5, Martin Odegaard. No nos podemos explicar cómo uno de los mediocampistas más brillantes de la Premier League, que además juega con Haaland, no haya podido clasificar a la Euro ni una sola vez. Una dupla por la que matarían muchas selecciones, pero que Noruega nomás no conecta, no genera. Número 4, Ferland Mendy. En 2020, el jugador del Real Madrid no pudo ser incluido en la lista por culpa de una lesión. Su buena temporada con los merengues le ganó un puesto esta vez, pero Didier Deschamps no le ha dado ni un solo minuto en la fase de grupos, prefiriendo a Teo Hernández. Por lo que todo parece indicar que terminaría el torneo sin poder debutar en la Euro. Número 3, Michael Laudrup. Probablemente el mejor jugador danés de todos los tiempos. Leyenda del Madrid, leyenda del Barça, un mediocampista brutal y mentor de la croqueta, el regate favorito de Andrés Iniesta. Y que para la Euro del 92 era el jugador que tenía que comandar a su país. Pero por una pelea con el entrenador se bajó de la convocatoria. Y contra todo pronóstico y abusando de que no existía la regla, de que el portero no podía agarrar el balón con la mano, Dinamarca quedó campeona del Euro del 92 sin Michael Laudrup. Imagínense cómo tuvo que haberse sentido Laudrup, que aunque le tocó festejar con su hermano Brian, que fue figura en el triunfo más grande de la historia de su país, él no pudo ser parte de esa selección. Número 2, Víctor Valdés. El arquero del mejor Barcelona de la historia nunca pudo ganarle el puesto a Iker Casillas en el arco de España. Aún así le tocó ir convocado con la Roja en 2012, donde pudo salir campeón sin jugar ni un solo minuto. Número 1, Marcelo. Ganador de absolutamente todo con el Real Madrid leyenda, de los mejores laterales de toda la historia. Con diferencia del mejor de su generación, pero ni así pudo disputar ni una sola Copa América con su selección. 2015 y 2016 el entrenador era Dunga, que no era muy fan de Marcelo y no me lo convocó. No puede hacer lo que quiera solo porque es un buen jugador. Fue la única explicación que dio el técnico brasileño. En los siguientes torneos las lesiones no lo dejaron, y en esta Copa América 2024, pese haber ganado recientemente la Libertadores con Flamengo, tampoco impresionó a Dorival para meterlo en la lista. ¡Gracias! ¡Gracias!